Bueno, ayer me operaron, operación de ambulatorio, te operan y te vas a casa y hoy he visitado evidentemente a la cirujana, a la doctora que me operó y bueno, me he estado revisando el ojo durante un mes tengo que tomar colirios pues en este ojo prácticamente veo una burbuja porque han puesto un gas y por tanto eso tiene que ir bajando supuestamente, espero que sí con este veo perfectamente, pero este es como si estuviera llorando continuamente, algo así la buena noticia es que hoy, el 2 de octubre es la última vez que estuve en mi cama ahora si alguno me va a preguntar si estuve en otras camas, pues no estuve en el sofá sentado, estuve en este sillón sentado intentando dormir, cosa que evidentemente en la mayoría de las ocasiones no pude y cuando en las películas había visto estas torturas de gente que no se la deja dormir que cuando se le manda al colchón de la celda se le pone música a todo trapo se le vuelve a despertar con agua, con lo que sea se le hace que se mantengan en pie claro, al final la gente pierde la razón de alguna manera pero es incontrolable y yo durante estos días he habido sobre todo en la recta final exceptuando la víspera de la operación que me tomé dos zolpidems y dormí unas horas y entonces claro, al día siguiente era otro con lo cual uno piensa si ya lo tenías claro pero a veces uno habla desde la abstracción somos muy poca cosa cuando eres joven o no joven te sientes fuerte larga vida al rey larga vida a la reina lo que sea expresión fácil de decir tienes la sensación de que nunca te va a pasar nada que eres una persona de hierro pero a lo largo de la vida de vez en cuando pues a mí me operaron hace muchos años pólipos en la garganta pólipos en el recto por suerte eran pólipos buenos para entendernos se estirpaban me operaron de niño en las amígdalas de los carnots me operaron de la mano izquierda porque tuve un accidente y los de la traumatología donde estuve lo hicieron mal hicieron una chapuza y por tanto tuve que volver a una clínica a que me recompusieran bien una zona de la mano izquierda me parece que no he estado más veces en quirófano me han operado de cataratas hace 7 o 8 meses y ahora pues de un despedimiento de retina bueno en el fondo no me puedo quejar no debo lo que pasa es que llegas a la conclusión de que cuando te duele algo sea lo que sea cada uno experimenta su dolor de forma distinta ¿no? tengo un antiguo alumno que es amigo y su madre la madre no quiero exagerar ha pasado por no sé si son 20 o 30 operaciones y no estoy exagerando no sé cuántos hierros tiene en su cuerpo la he visto una vez en persona la había visto de joven pero yo ya no me acordaba fui a su casa me pasó un rato muy agradable con ella con su hijo y su hijo otro personaje posiblemente es uno de los antiguos alumnos ya amigo que tiene una memoria prodigiosa y que más visto a cine sin lugar a dudas sobre todo tiene una memoria la palabra es prodigiosa pues el amigo cinéfilo hace años que está ya de baja definitiva paros cardíacos bueno no sé cuántas cosas más y lo que hasta mirar de la madre y del hijo es el sentido del humor que tienen la madre se hace llamar robocop con eso os digo todo es decir tú cómo te vas a quejar el chaval que ya debe tener me imagino cerca de los 50 tal vez supongo que sí pues hace años unos cuantos años que ya está de digamos de baja definitiva invalés permanente tal y como le ha tratado la vida trasplante de riñón ahora recuerdo y hacía años que no lo veía ¿dónde me lo encontré? ¿cómo no? estaba yo comiendo delante en una terraza delante del cine fenómeno donde iba a ver Dune y a la distancia me veo alguien en el cine en la puerta no había nadie y era él pelirrojo inconfundible nervioso como siempre se marchó y al cabo de unos minutos volvió yo le llamé desde el otro lado ¡oh! alguna otra vez me la había encontrado hace muchos años en una cola de cine lo primero que hizo es levantarse la camisa y enseñarme una cicatriz porque la habían implantado o trasplantado un riñón claro aunque mi ojo en estos momentos me pica y os veo con este para entendernos pero no os veo con este ¿cómo te vas a quejar? ¿cómo te vas a quejar cuando vas por ejemplo a un hospital y contemplas las salas de traumatología oncología cuando contemplas a niños que desde su más tierna infancia han vivido con el dolor permanentemente personas que pierden la vista personas que pierden digamos la capacidad de andar inválidos en fin yo que sé enfermedades prácticamente desconocidas y como son desconocidas no se invierte en investigación porque afecta a la minoría de la población es decir enfa mal aquí enfa mal allá me hace mal aquí me hace mal allá al final todo el mundo de una forma o de otra se queja de donde le duele pero yo no tengo derecho a quejarme aunque he pasado días malos por este rollo del sueño y de estar sentado ya tengo problemas de insomnio en muchas ocasiones no más falta que le añadas el problema de estar sentado hoy me pondré la máquina de las amneas que hace desde el día 3 no me la he puesto cerrar la puerta para que mi gato garbo no me mimos y mimos y mimos ahí está en uno de sus durante dos días me ha pedido besitos en la noche lo que no está escrito cerraré la puerta se enfadará pero no importa cuando salgo por la mañana le doy su comida favorita y entonces se queda más contento que unas pascuas y debo dormir sobre el lado derecho por tanto la máquina de las amneas la pondré en el lado derecho para que me impida ir al izquierdo ¿no? me tomaré dos tolpidem porque si no ves a saber pero ayer cuando estuve en la posición horizontal en el quirófano experimenté una sensación de felicidad porque podía estar estirado horizontalmente los del quirófano cuando les expliqué el por qué sentía tanta felicidad se rieron mucho me ha dicho hoy la cirujana que le tuvimos suerte porque nos tocó un equipo Augusta Salud fantástico yo le he dicho doctora es colombiana es usted un cielo permítame que se lo diga y el resto de su equipo un paraíso realmente me lo pasé bien no me hicieron ningún daño sentía que hacían cosas en el ojo pero sin dolor te tapan todo en cambio ya lo he dicho un montón de veces cuando me operaron del segundo ojo de las cataratas desde precisamente el zodíaco la corte celestial las estrellas las constelaciones las galaxias creo que las vi todo lo que me operaba cuando empezamos con el segundo ojo antes descubrimos que había sido alumno mío hace 35 años en época de maristas cuando acabó la operación de esto le dije Luis te has vengado te has vengado del viejo profesor era una broma de humor negro pero lo pasé fatal lo pasé fatal pero vuelvo a decir no hay mucha gente que ha tenido experiencias de dolor increíbles y en cambio la amiga Robocop la gran Berta tiene un sentido de humor impagable juntamente con el hijo por tanto es causa de admiración de respeto y dices si tú te quejas qué vergüenza ¿no? cuando hay gente yo creo que algunas personas a mí me tocó en algunas ocasiones la experiencia a lo largo de mi vida visitar un hospital entre comillas la palabra visitar es una buena terapia cuando la gente que vivimos entre comillas bien cada uno yo vivo bien a mi manera y puedo pagar por ahora los recibos del mes lo cual no es poco en los tiempos que vivimos pero cuando nos quejamos dices hombre no tengo motivos para quejarme porque hay gente que realmente sí que lo pasa mal y perdón porque me he pasado del tiempo hasta pronto espero que lo